El sorteo para este nuevo formato de la competición de clubes más importante del planeta que va a iniciar el próximo 15 de junio hasta el 13 de julio en Estados Unidos. Esta será la primera vez que 32 equipos discuten dicho torneo y como era de esperarse quedaron cruces bastante interesantes. Los grupos quedaron formados de la siguiente manera. En el grupo A, Palmeiras, Oporto, Alali y el equipo invitado Inter de Miami. El grupo B tendrá al Paris Saint Germain, Atlético de Madrid, campeón de la Copa Libertadores también, el Botafogo. Y al Seattle Sounders, en el grupo C estarán el Bayern Múnich, Benfica, Boca Juniors y Oakland City. El grupo D conformado por Flamengo de Brasil, Chelsea de Inglaterra, Club León de México y Esperanza Sportifs de Tunís. En el grupo E, River Plate de Argentina, Inter de Milán, Monterrey y el Uragua Red Diamonds de Japón. En el grupo F está Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan de Corea y el Mamelodi Sandauns de Sudáfrica. El penúltimo grupo, el G, está conformado por Manchester City, Juventus, Huidad, Casablanca de Marruecos y el Al Ain de Emiratos Árabes. Por último, el grupo H quedó conformado por el actual campeón de la Champions League, el Real Madrid, el Salzburgo, el Al-Hilal de Arabia Saudí y el Pachuca de México. Lo que es un grupo confeccionado a la medida como mitraje para el Real Madrid. ¿Cómo se jugará esta fase del torneo? Pues como acabamos de ver, son ocho grupos de cuatro equipos que jugarán un formato de todos contra todos a partido único. Los dos primeros clubes de cada plaza pasarán a octavos de final. No habrá partido por el tercer puesto. Algo también atractivo que tendrá este Mundial de Clubes es que el trofeo que será entregado al campeón está recubierto, como lo ven, en oro de 24 kilates. Está adornado con iconografía histórica del fútbol y además posee una llave a la que la FIFA llamó Universal, que abre el trofeo y lo convierte en una serie de discos que le dan un nuevo diseño.